Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Salva y este es vuestro canal ICHIN y Autoconocimiento. Este capítulo vamos a dedicar también para hablar de qué es el ICHIN, haciendo referencia al primer vídeo que ya ha recibido más de mil visitas, lo cual estoy como muy sorprendido y muy agradecido por todas estas visualizaciones que ha tenido. Entonces, por este motivo que ha tenido tanta repercusión, pues quiero hacer una ampliación de lo que hablamos en aquel primer capítulo. Voy a ofreceros y a enseñaros una serie de versiones que no vimos en aquella ocasión para que tengáis más perspectivas y que podáis ampliar vuestro estudio de lo que es el ICHIN. Entonces, bueno, en primer lugar también pues esto, dar las gracias a todas las personas que veis el canal, que lo veis desde muchos sitios, además muy diferentes, se ve en España, en Argentina, en Chile, en Venezuela... Bueno, han llegado también algunos mensajes incluso desde Berlín, en Francia creo que también se ha visto algo... Bueno, pues a todos os doy las gracias y os invito a que sigáis comentando, a que dejéis vuestros aportes también en comentarios, estoy abierto a sugerencias... Entonces, bueno, escribirme lo que os parezca bien e iremos haciendo entre todos un poco que este canal podamos hablar más ampliamente del ICHIN y de las distintas miradas que tienen los autores y la que tenemos también nosotros los que participamos en él. En aquel primer vídeo ya decíamos que el ICHIN es el texto oracular más antiguo que se conoce, de origen oriental, que está compuesto por supuesto por los 64 hexagramas, y que estos 64 hexagramas además tienen la posibilidad de poder mutarse en cualquiera de los otros 63, con lo cual nos da una combinación de 4096 posibilidades, 64 por 64, que son más que suficientes para hablarnos de las circunstancias por las cuales vamos transitando en nuestra vida y además para recibir un mensaje para que eso, que podemos transitar esos espacios vitales de la forma más sabia y más madura. Y otra de las cosas importantísimas de las que nos habla el ICHIN es que nos ayuda a perder miedo al cambio. El ICHIN nos dice que todo lo que está sujeto a lo material y a la vida humana está, eso, siempre destinado a la modificación, al cambio, a la mudanza, pero nos ayuda a transitar esos cambios, a poder vivirlos de la mejor forma posible. Por eso es un texto importantísimo para perder el miedo al cambio, este tanto que que nos han introducido en nuestra cultura actual parece que cualquier cambio es no deseable. Pues todo lo contrario, los cambios no es que sean deseables o no deseables, es que van a suceder de necesidad y a veces son más que deseables también. Es imprescindible tener una dirección, tener un sentido, una movilización, porque si no la energía se queda atascada y cuando las cosas se quedan atascadas hay algo que no funciona bien. Entonces, bueno, el ICHIN es importante por lo menos para esto, ¿no? En muchas personas les ha ayudado eso, a perder ese miedo al cambio, a esas modificaciones o transformaciones que hay en su vida y en ellos mismos. Entonces lo tenemos como un grandísimo consejero, como un guía, como un maestro. El ICHIN es un texto fundamental para acompañar nuestro movimiento de vida. En aquel primer capítulo ya vimos unas pocas de versiones, vimos la de Richard Wilhelm, que es un poco la más clásica, la más querida, quizá y la más conocida en castellano. También vimos la versión de Jordi Vilá, vimos Carol Anthony y también vimos la versión de Suyu-Chan, del maestro Suyu-Chan. Y en este nuevo capítulo vamos a ver otras cuatro versiones que son un poco diferentes para que tengamos unas miradas más ampliadas y un poco, pues eso, que podamos ver o entender el ICHIN desde distintas perspectivas, como lo ven cada uno de nuestros autores, para que también cada uno de nosotros tengamos nuestra propia versión o nuestra propia visión de lo que es el texto y qué significa el texto para mí, qué significa el ICHIN para mí. Esto es lo más importante de todo. Al final, reconocer qué relación tengo yo con el ICHIN. No es sólo lo que me cuentan los maestros, los sabios o los autores, sino sobre todo descubrir mi maestría interna y descubrir mi relación con el ICHIN y con la vida. Y la primera versión que os quiero enseñar es esta de John Blofeld, es el primer libro del ICHIN que tuve. Es un regalo de un amigo, de mi amigo Eduardo y me lo regaló hace ya 27, 28 años. Bueno, para Blofeld la introducción es muy bonita, es una introducción preciosa, me gusta mucho. Además Blofeld es un sabio de la tradición oriental, tradición china, creo que vivió por allí bastantes años y lo conoce bastante bien. Blofeld nos define el ICHIN diciendo que no es un libro de predicciones ordinarias, no es un libro que nos esté hablando de cosas que van a suceder en el futuro y que nosotros podamos esperar de una forma pasiva. Blofeld ya era muy consciente que el ICHIN todo el tiempo lo que nos está invitando es a una movilización, la movilización de nuestras energías y de la mejor de nuestras actitudes. Con lo cual, eso, el ICHIN no quiere decir que te vaya a dar un mensaje y ya está, tú ya te quedas ahí a ver qué sucede. No, no, todo lo contrario. Una vez que has recibido el mensaje tienes que poner en orden tu espacio interior, tu espacio exterior y movilizarte, dirigirte hacia donde te indica el ICHIN. Y Blofeld en su introducción también nos dice que los autores originales del ICHIN no consideraban el futuro como algo inalterable, sino como algo o acontecimientos susceptibles de seguir una serie de tendencias, una serie de movimientos. Claro, lógicamente porque todo está interrelacionado según se vaya avanzando en la vida, tanto las circunstancias externas como internas, así se irán dando las posibilidades de ese futuro posible. También es cierto que él nos insiste mucho y nos habla de que el ICHIN no está hablando nunca de rígidas profecías. O sea, sencillamente propone una serie de sugerencias que están basadas en la interrelación de estas fuerzas universales, como decimos. Y sobre todo no es que nos hable de lo que sucederá, sino más bien nos habla de cómo tenemos que comportarnos ante ciertas circunstancias. Insiste mucho en que tiene que ser ese hombre noble, esa persona noble, la nobleza nuestra interna, la que tiene que ver, la mejor forma de adaptarse, de comportarse a lo que está sucediendo en el momento. Pero lo que venga en el futuro es una incógnita muchas veces. No es algo como rígido o algo fijo, independientemente del mensaje que nos devuelva. Esto hay que dejarlo claro. Y muchos son los autores que insisten un poco en este mensaje, que no es una profecía rígida lo que nos devuelve el ICHIN. En la introducción, Blofeld, hay una parte en la cual dice, estoy absolutamente satisfecho con los resultados del ICHIN, pero no me atrevo a explicar el elevado proceso por el cual se producen. Él, sencillamente, aquí lo que nos está diciendo, nos está invitando a que, bueno, usa el ICHIN, pero no te compliques la vida, el por qué se da y por qué no se da. Él no se quiere perder en ese tipo de lucubraciones o de imaginaciones, sencillamente sabe que es útil, que el ICHIN funciona y nada más. Luego también había otra parte en la cual decía que lo que distingue a una persona sabia de cualquier otra persona es que sabe sobre todo cuando no actuar. Lo importante de una persona sabia es que no va a favor de las dificultades. Todo lo contrario. Nunca va a hacer nada que incremente los problemas o las dificultades. Esa es la distinción de una persona sabia. Y eso es lo difícil también muchas veces, el no querer actuar. Tenemos una intención demasiado intervencionista muchas veces las personas y cuando alguien no tiene la suficiente sabiduría, muchas veces se funciona por impulsos, por impulsividad. Y eso es lo que hace que una persona sabia no entre en esa impulsividad, sino todo lo contrario, que tenga la posibilidad, la capacidad de parar y esperar a que las circunstancias cambien. Entonces, bueno, es una versión, ya os digo, más que recomendable. Es posible que la encontréis de segunda mano. Creo que ya no está editado, pero si tenéis la posibilidad os invito a que la compréis y a que la estudiéis con detalle porque tiene unos aportes muy interesantes. Otra versión que también uso de vez en cuando y que es muy curiosa es esta de Joseph Murphy, Los secretos de Lichín. Este hombre es el autor de aquel famoso libro El poder de tu mente subcociente. Él hace una interpretación a través de los textos bíblicos. Entonces, bueno, los que tengáis costumbre y manejo de estudiar los evangelios, de leer la Biblia, podéis usarlo como complemento, que también tiene una serie de aportes como muy interesantes y que, bueno, nos pueden ayudar también a comprender un poco mejor el resto de información que encontramos en otras versiones. Él, sobre todo, lo que nos está hablando todo el tiempo es de la relación entre el consciente y el subconsciente a la hora de acercarnos a Lichín, a la hora de recibir su mensaje. Él, por ejemplo, decía que Lichín nos enseña que si el consciente y el subconsciente interaccionan armónicamente en paz y en alegría, que esta unión proporcionará salud, felicidad y una vida próspera. También nos habla de la sincronicidad. Para este hombre, la sincronicidad que encontramos en el Lichín es la que nos permite descubrir qué es lo que está sucediendo en nuestra mente inconsciente cuando hemos recibido un mensaje. Para él, la sincronicidad sería cuando nuestra parte consciente o subconsciente se ponen en paralelo, cuando esas dos facetas de nuestra mente, digamos, que se ponen en paralelo y llega un momento que se unen. Eso sería el punto de sincronicidad, según lo cuenta Joseph Murphy. Joseph Murphy también nos dice en su texto que Lichín nos dará las respuestas acorde al tipo de preguntas que realizamos. Claro, sin lugar a dudas. También nos dice que Lichín está en constante comunicación o interactuación con esa fuerza divina, con la inteligencia divina, con Dios. Y como desde ahí vienen todas las cosas, por eso en Lichín vamos a encontrar todas las respuestas. También nos dice que el futuro no hay nada predeterminado o predestinado. Entonces, lo que sí que nos ayuda Lichín es a dirigirnos hacia ese futuro, pero siempre sintonizando con esa fuerza divina, con la fuerza de Dios. También hay una parte muy interesante. Él, como todo el tiempo, está hablando de la importancia del inconsciente o del subconsciente y del consciente, él pone mucho énfasis en la calidad de nuestros pensamientos. Y él dice una cosa muy importante. Dice, piense bien y le vendrá lo bueno. Entonces, en fin, es una versión bastante interesante, es curiosa, ya os digo, para los que tengáis hábito de leer pasajes evangélicos y bíblicos, en todo el bueno. Sobre todo la introducción también es una introducción que me ha gustado mucho. Es una introducción muy interesante. Y otra versión que me gusta bastante, que es clásica, ya tiene unos pocos de años, es la de Yudica Cordiglia. Todavía se puede encontrar, creo, con una cierta facilidad. Entonces, bueno, Yudica Cordiglia nos recuerda que los hexagramas que componen Lichín tienen vida propia, así como los símbolos. Ya tenemos en el canal también un capítulo que habla de símbolos que veníamos a contar algo muy similar. Ella lo relaciona igual con la escritura china y dice la escritura china que es como pintar el pensamiento. Me parece una definición bellísima, muy bonita. Entonces, bueno, los acontecimientos y las experiencias se funden con los símbolos y con la sabiduría que ahí nos encontramos. Para Yudica Cordiglia, el Lichín en su vertiente oracular es cuando la palabra toma vida. Yudica nos dice que el Lichín nos enseña la verdad que está detrás de las apariencias. Una verdad que es la que encontramos entre el cielo y la tierra, porque el Lichín es el libro del cielo y la tierra. De hecho, los dos primeros hexagramas, el cielo y la tierra, son los hexagramas puros donde tienen todas las líneas yang y todas las líneas yin. El resto de hexagramas, los otros 62, son una combinación de ellos. O sea que, efectivamente, es un libro del cielo y de la tierra. Y también Yudica nos advierte que el oráculo no decide por nosotros, al igual como lo dicen otros autores. Dice, no nos suplanta al definir un comportamiento. Sencillamente nos induce a un conocer y a un saber para que cada cual obre en consecuencia. Quien consulta el Lichín es el que sintoniza con los ritmos universales, muy similar a como lo contaba Joseph Murphy. Sintoniza con la inteligencia universal. Penetra en ese latido misterioso, dice Yudica, y llega a conocer la sabiduría que regula todas las formas de vida existentes en la tierra. Fijaros qué profundidad le da Yudica Cordiglia a la definición del Lichín. Y también nos dice que la relación con el Lichín o las preguntas hacia el Lichín no es algo que deba ser frecuente. ¿Por qué? Porque los movimientos cósmicos en esa fusión, en ese encuentro con lo que sean los movimientos de la vida humana, cuando concuerdan con la vida humana, son movimientos que van muy a largo plazo, se dan muy a largo plazo. Entonces no es conveniente estar consultando constantemente por cosas. De hecho, generalmente las personas que estudian el Lichín de una forma seria no suelen hacer demasiadas preguntas oraculares. Sí que es cierto que se pueden hacer consultas para descubrir cuáles son tus estados internos y para ir haciendo un estudio para ir penetrando en tu propio autoconocimiento a través de los hexagramas que te va devolviendo el Lichín. Pero en tanto en cuanto a consultas oraculares, pues es raro. Generalmente se suele hacer quizá alguna a lo largo del año, pero pocas veces nos encontramos en disyuntivas tan importantes como para estarle preguntando al Lichín. Además, como dice Yudica, como esos cambios universales en concordancia con nuestra propia vida se van dando en periodos bastante amplios, pues muchas veces el mensaje que vamos a recibir seguramente será repetitivo, reiterativo. Entonces, pues eso ya nos invita a que no estemos todo el día enganchados al Lichín preguntándole cómo he contado en algunas otras ocasiones. Parece que le estamos exprimiendo al Lichín que me dé todas las respuestas para cada paso que tengo que dar en la vida. No, esto tampoco es conveniente. Nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo por ir madurando y por ir guiándonos y vamos a usar el Lichín en los momentos de dificultad. En los momentos que me falte claridad. En eso estoy completamente de acuerdo con Yudica Cordilla. Y la última versión que vamos a ver hoy es este texto tan finito, Los engranajes de Lichín, de Cyril Javagui. Es un texto muy interesante, no habla de los hexagramas, sencillamente hace un recorrido histórico y de manejo y del uso de Lichín. Y bueno, y está muy bien, es muy interesante. Ahora os voy a leer una parte. La particularidad de Cyril Javagui es que no es muy aficionado a la versión de Wilhelm, que como ya sabéis es la más popular y la más querida, pero es cierto, tiene en alguna parte su razón, porque dice que sobre el texto original están superpuestos los conceptos religiosos de este señor Richard Wilhelm, que era luterano. Entonces él introduce una serie de conceptos que no tienen nada que ver con lo que sería el texto original, con la parte tradicional oriental. Y eso es cierto. Yo creo que en algún caso sí que ayudan, pero quizá en otros a lo mejor no. Entonces no son absolutamente, no es absolutamente una traducción pura, ¿no? Porque él incluye muchos conceptos suyos. Además también la traducción está incluida con una serie de prejuicios, tanto colonialistas y también un tanto machistas. Que muchas veces me gusta aclarar, cuando hago consultas con mujeres, tengo que decirles que Lichín no es machista. Otra cosa es que la traducción a veces, en algunos hexagramas, ya lo veremos en algún capítulo, no es muy acertada. La verdad es que creo que no tiene nada que ver con lo que sería el fundamento de lo femenino a través de la tradición oriental. Sin embargo, en esa traducción más clásica de Wilhelm sí que encontramos algunos aportes que están como muy desviados y que a día de hoy no corresponden. Pero bueno, hay que reconocer que vienen de aquella época y si en aquella época eran así, pues bueno, si se ha literalizado mucho esa traducción, yo creo que se ha cometido en alguna medida ese error. Pero bueno, Cyril Javagui también nos lo comenta y eso, él no es muy aficionado a esa versión, él prefiere otras versiones y él tiene algunos textos en francés también muy interesantes. Pero este lo tenemos en castellano. Y vamos a leer una parte. Él hace una distinción muy interesante a la hora de hacer las consultas. Dice que no deberíamos usar el concepto de hacer una tirada porque esto no es como tirar la suerte. Es algo mucho más profundo. Él se refiere incluso a que es un cálculo. En realidad dice que de la tradición oriental lo que se hace es un cálculo del hexagrama. También estoy en cierto modo de acuerdo con esto. Vamos a leerlo. Pues dice así en su introducción. Los chinos no echan ni tiran el ichín. Ellos calculan el hexagrama que corresponde a una situación. La diferencia es notable. Nombrar las manipulaciones aleatorias como una operación aritmética y meticulosa es un punto de vista radicalmente diferente. La respuesta del ichín no cae de la nada. Más bien está construida por el interesado. Es el resultado de una medida humana. Claro, efectivamente, como eres tú el que estás manejando esas monedas, esas varillas, esas cartas, tú intervienes en ese proceso. Eres tú el que estás construyendo ese resultado. Entonces, bueno, me gusta mucho este aporte y esta clarificación que hace Yabagi. ¿Por qué eso? Porque no es una cuestión de suerte que salga un hexagrama o que salga otro. Es una cuestión en la cual yo intervengo, mi estado interno interviene en relación además con todo lo que hay a mi alrededor y con todo lo que hay en el universo. Un letrado que cuestiona el ichín no pone en juego sus decisiones al águila o al sol, sino que calcula su posición como un marinero con un sextante. Una vez que localiza la posición sobre el mapa, ese es el hexagrama, incorpora a esta información las distancias, las corrientes y en general todos los datos reales e invisibles que caracterizan su posición en el océano. O sea, que una vez que recibo el mensaje pongo en correlación todo lo que está sucediendo. Empiezo a observar todo lo que hay a mi alrededor también. Agregando los elementos que le son propios, es decir, sus provisiones, el estado de su embarcación, de la tripulación, etcétera. O sea, que pones en correlación lo externo con lo interno. Veo que hay por fuera pero también veo que es lo que hay por adentro. Fijaros qué forma tan interesante y tan metafórica de contarlo tiene Yabagi. Hace esta metáfora con respecto de lo que sería la navegación de un marinero. En realidad, el I-Chin también nos ayuda a navegar esos cambios. Y continúa diciendo, a partir de este momento podrá escoger su rumbo y su camino con mayor conocimiento de causa. Y luego se pregunta, ¿llegará a Boempuerto? Nada ni nadie puede predecirlo. De nuevo, otro autor que nos vuelve a indicar que el I-Chin no nos da una garantía de que vayamos a llegar allí. Sencillamente nos da una información de lo que está sucediendo en el momento presente para que podamos evaluar con lo que yo juego, con lo que juega lo exterior y a través de eso inicio mi camino. Y luego, pues ya veremos por qué mecanismos mágicos o precisos. La vida nos va a llevar a conseguir eso o nos desviará y nos introducirá en una nueva disyuntiva. Pero bueno, la vida hay que jugarla, hay que ir hacia adelante y ya iremos viendo. Nos podemos ir dejando guiar por el I-Chin cada vez que encontremos esa disyuntiva, por supuesto que sí. Y aquí terminamos este capítulo con estas nuevas cuatro versiones que no comentamos en el primer capítulo, que os invito a que lo veáis, es el primer vídeo del canal. Y bueno, y con esto pues siempre digo y reitero que el I-Chin nunca se agota en su mirada a pesar de que veamos cuatro versiones, ocho versiones o veinticinco versiones. Y que sobre todo lo importante es la mirada que tengo yo, aunque me deje guiar, aunque consulte, aunque estudie lo que ya han contado otros, otros autores y otras personas sabias. Pero al final lo más importante es la relación que yo tengo con el texto, porque al final esto alude a mi propia sabiduría interna. Bueno, pues espero que este vídeo os haya resultado interesante. Os invito a que me dejéis comentarios, que me dejéis peticiones y nos vemos en los siguientes vídeos. Os mando un fuerte abrazo. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal.